Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Víctor Hugo y gracias por dar inicio al presente video en el cual estamos recordando siempre a lo más grande desde el cancionero romántico y el día de hoy 3 de agosto estamos recordando un año más de natalicio del gran cantante español Nino Bravo ya que nació un 3 de agosto de 1944 en Valencia, España y el día de hoy estamos recordándolo a través como siempre de las portadas de los discos que tenemos en la colección. Gracias por estar presente y estás invitado también a los videos anteriores que hemos realizado mostrando todas las portadas, contraportadas y claro relación de canciones de cada producción musical o disco recopilatorio. Empezamos por ejemplo con lo mejor de Nino Bravo editado en Venezuela por el sello Polidor. Quería compartir con ustedes la contraportada y la lectura, ¿No? La lectura de este texto para poder ubicarnos y compartir con ustedes esta información. Por ejemplo, refiere Nino Bravo, el cantante español que en breve pero fructífera carrera, que en una breve pero fructífera carrera logró colocarse en los peldaños de la fama como intérprete de música popular, se le consideraba en la actualidad como uno de los mejores vocalistas románticos modernos. Su verdadero nombre era Luis Manuel Ferri López y había nacido en la población de Ayelo de Malfertí en 1945. Bueno, hemos buscado en internet, buscado todo y dice en 1944. Bueno, dice acá 45. Es decir que contaba con 28 años a la hora de su muerte. Estaba casado con una joven de nombre María Amparo y deja una hija de 14 meses. Su esposa espera a su segundo hijo dentro de dos meses. Contaba 16 años cuando un empresario artístico lo vio actuar y le ofreció grabar un disco como solista. Para entonces formaba parte de un conjunto local que en poco tiempo multiplica sus actuaciones en toda la región levantina. Al cabo de dos años, al cabo de dos años, Nino forma un nuevo conjunto con el que emprende una pequeña gira. En vinidor, su estilo sentimental y su voz varonil apasionan a las muchachas. Le ofrecen contrato para el extranjero, pero el servicio militar se lo impide. Permanece dos años en Cartagena, durante los cuales llega a olvidar las ilusiones de antaño. Termina el servicio y vuelve a Valencia, donde comienza a trabajar en una oficina. Pero Vicente, guitarra abajo de los Superson, lo convence para que prosiga su carrera de cantante y con él va a ver la única persona que en aquel momento considera que puede ayudarle de verdad. Esta persona no es otra que Manuel Alejandro, quien le compone dos temas que en España se imponen de inmediato, como Todos y Es el Viento. Después de este primer paso, los compositores de Fórmula 5 le dan dos canciones, Tú Cambiarás y En Libertad, las cuales lo sitúan en la cabeza de los intérpretes españoles. Nino Bravo salta América con la misma buena estrella que es su patria y es precisamente en Latinoamérica donde el vocalismo hispano alcanza mayores alturas, tanto por sus ventas de discos como por sus actuaciones. Se le otorgan discos de oro y constantemente figura encabezando la lista de los hits paraís. Participó en los festivales de Río Janeiro, Viña del Mar y el de Atenas. El destino dejó una mala pasada a Nino Bravo apenas al costo de conocer a su primera hija y ya sabría algo de sus triunfos como cantante. En el cetrato permanecerá para siempre el testimonio de su voz potente y vigorosa para que generaciones posteriores conozcan a este cantante español que a los 28 años encontró una muerte absurda cuando menos lo esperaba. Bien, compartimos esta historia, bueno, Nino Bravo falleció muy joven pero deja una gran cantidad de canciones, de temas, por ejemplo, Acá está Te Acuerdas María, como todos, Un beso y una flor, Tú cambiarás, Cartas amarillas, El serviento, Ese será mi casa, Noelia, Vete, mi gran amor, Te quiero, te quiero, Mi noche es sin ti. Parte de algunos temas de esta colección de lo mejor de Nino Bravo. Continuamos y ahora vamos a mostrar las portadas de los discos ya que, como repito, ya hemos hecho videos anteriores en los cuales hemos hecho parte por parte de los discos mostrando las carátulas, las contracarátulas y relación de canciones. Mi gran amor, Nino Bravo. Este disco fue editado, vamos a ver, en Argentina. Mi gran amor, Nino Bravo. Esta es la contraportada. Contigo soy feliz, Nino Bravo, la mejor música. Una bonita foto acá del cantante y la contraportada, también muy colorida. Y aquí está la relación de canciones. La mejor música, editado en Argentina. Tenemos la colección Por Siempre Nino Bravo. Tenemos Por Siempre Nino Bravo, editado por el sello Pulidor. Tenemos la edición, en este caso, Por Siempre Nino Bravo. Editado en Uruguay. Luego seguimos Por Siempre Nino Bravo, volumen 2. Editado en Argentina. De la portada y la contraportada, en la cual podemos ver la relación de temas y unas fotos inolvidables del artista. Por Siempre Nino Bravo, volumen 3. Dice, incluye temas inéditos. Temas inéditos porque había temas que no habían salido en Argentina hasta ese momento. Hasta esos años. Acá está la relación de canciones de Por Siempre Nino Bravo. Cartas Amarillas. Nino Bravo. Disco editado. En este caso, en Argentina. Bueno, portada, otra portada. Siempre Vivo, Nino Bravo. Este disco, tenemos la edición ecuatoriana. Nino Bravo, los artistas españoles a Nino Bravo. Valencia, 12 de septiembre de 1973. Este es un disco doble, en la cual los artistas, varios artistas, se reunieron para darle un gran homenaje en Valencia, España. Como pueden ver, está la partida física de Nino Bravo. Pueden ver la gran cantidad. Grabado en directo en la Plaza de Toros de Valencia, el 12 de septiembre de 1973. Bonitas canciones, diversos artistas que participaron, como Los Puntos, Daniel Velázquez, dice, Víctor Manuel, Juan Pardo, Julio Iglesias, Basilio, Fulmanacinco, Mosedades. Y varios artistas más. En memoria, Nino Bravo. Este es la portada, la contraportada. Disco editado en Ecuador. Los grandes éxitos de Nino Bravo. Continuamos recordando que es un disco doble, editado en Perú. Los grandes éxitos de Nino Bravo. Contiene una serie de temas de estos álbums que habían salido hasta ese momento. Editado en Perú. Tenemos aquí la relación de canciones. En total, 12, un disco y 11. 23 canciones editadas por el sello Elby Ray. Los grandes éxitos de Nino Bravo. Seguimos con Nino Bravo, Inmortal. Nino Bravo, Inmortal. Editado en Venezuela. Nino Bravo, Inmortal. Seguimos con otro disco, Nino Bravo. Este disco fue editado en Perú. Nino Bravo. Promocionado por Televisión Producciones Panamericana. Continuamos con Recordando a Nino Bravo. Este disco es uruguayo. Continuamos con Nino Bravo. Un beso y una flor. La edición que tenemos es la edición peruana. Un beso y una flor. Refiere una parte, dice, ¿no? Nino Bravo o Luis Manuel Ferri. Su verdadero nombre es un artista que logró situarse a la altura de los morantes renombrados cantantes de habla hispana. Nació en Valencia, el lugar donde ha surgido muchos grandes talentos de renombre mundial. Su etapa en la vida artística se remonta cuando él contaba apenas con 16 años. Como vocalista de un grupo de música moderna, logrando impactar por su excelente estilo. Un beso y una flor. Editado en Perú. Luego tenemos Nino Bravo. Gracias a ti. Editado en Caracas, Venezuela. Gracias a ti. Luego tenemos este disco, Puerta de Amor. Donde en Perú salió con estas dos carátulas. Claro, Nino Bravo está aquí, Puerta de Amor. Pero salió con otro artista. En la foto fue un error. Porque al menos solamente es en la foto. Porque en el interior, si son los temas de Nino Bravo, Puerta de Amor, como pueden ver. Dirección musical J. Torregrosa. Salió de esta manera. Errores que cometieron las Rafales. No, porque cada foto de Nino Bravo no puede reconocerlo. Pero así salió en Perú. Puerta de Amor. Esta es la foto. Debe de ser. Bueno, es la foto de Nino Bravo. Luego tenemos con Te Quiero, Te Quiero. Nino Bravo. Tenemos, esta es la edición uruguaya. Continuamos con Nino Bravo. En su primer disco. Tenemos de Te Quiero, Te Quiero. En este caso, la edición peruana, editada por el sello Elby Rey. Nino Bravo. Y Te Quiero, Te Quiero, editado en Estados Unidos. Tenemos la contraportada. Nino Bravo. Grabado en España, dice. Luego tenemos por siempre Nino Bravo. Por siempre Nino Bravo, editado en Bolivia. Nino Bravo vuelve. Nino Bravo vuelve. Tenemos la contraportada, editado en Venezuela. Nino Bravo, perdón. La voz de Nino Bravo. Este es un disco. Tenemos la edición peruana. La cual se hizo en el año 1980. En este caso se cambió la instrumentalización. Conservándose la voz del gran Nino Bravo. Nino Bravo, en Caracas. Bueno, ya su nombre lo mismo lo dice. Editado en Venezuela. Nino Bravo, en Caracas. América, América. Nino Bravo, volumen 5. Tenemos aquí el disco. La edición peruana. La edición peruana. De ahí tenemos Mi Tierra. ¿Cuánto estamos terminando, amigos? Mi Tierra, Nino Bravo. Tenemos la edición peruana. Y tenemos la edición chilena. Mi Tierra. Edición peruana. La contraportada. Y la edición chilena. Perdón, faltaba un disco todavía más. La edición chilena salió con una tonalidad roja. Mi Tierra. Grabación distribuida por discos Phillips, dice. Mi Tierra. Nino Bravo. Y para terminar, estimados amigos, este doble duración, dice. Era hace una vez Nino Bravo, editado en Perú. Es un disco de recopilatorio. Con 14, 9 más 7, 16 temas. Son 9 por un lado y 7 en el otro lado. Doble duración, dice. Era hace una vez Nino Bravo, editado con el sello Elby Ray. Muy bien, quería mostrarles, amigos, este tipo de lo que tenemos en la colección. Las portadas, contraportadas de estos discos en este día especial. Recordando un año más de natalicio. El feliz cumpleaños del gran Nino Bravo. Gracias por todo, por acompañarme hasta este punto. Agradecido por llegar a este punto. A todos ustedes, mis saludos extensivos. Y así ir escuchando la buena música. Las canciones del gran Nino Bravo. Por parte mía, me voy despidiendo. Mi nombre es Víctor Hugo. Y que tengas un bonito día. Y será hasta la próxima. Con mayores recuerdos. Por siempre y para siempre. Nino Bravo, en el recuerdo. Saludos a todos. Nos vemos. Chao. Chao.